Más información www.mesmerism.info 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 ¿Qué cuadra es? ¿Muñoz? Vengo a aclarar, márquenle como me leesió. Antes de comenzar, voy a barajar, mi vida como cartas pa' poder ganar. Dos, uno, jugaré, es mi proceder, tal vez gano el volado y mi suerte cambiaré. Antes de nada, pienso apostaré, todo lo que tengo hasta mi alma a roletear. Bueno o malo estoy pa' lo que da. Desde niño aprendí a bajar pa' gastar, el oficio no importa, solo la humildad. Al toro le brinqué y aún sigo de pie, navego el volante, ¿qué cargo no diré? Solo el paparrón publica de qué, sencillo y reservado, así me mantendré. Todo es de escuela o en estilo estudié. Solo el personal, no hay que hablar de más, porque el presumido muy mal le va. Watch a tus amigos, ¿cuál es lo real? Me fijo en detalles y cuál va a traicionar. Tengo dos calles con mi ojos de atrás, mi primo travieso y el slick sin dudar. No somos cholos, son claves nomás. Amistades de más y con mi prioridad. Mi madre que no falte jamás un borrajar. Hermanos queridos, al mil conmigo están. Y recuerdo a Sergio y en el cielo está. Como nos pesa toda tu tragedia. Mil veces recuerdo, falta tu presencia. Arrieros somos, brindo por tu ausencia. Ya se apagó la lumbre y quedó el pizón. Soy el Freddy para muchos, apodado el orejón. Me voy a retirar, pa' la carreta agarrar. Me voy pa' la Angelina, cinco o seis, dos en radar. Un fuerte abrazo para mi familia. Y grandes amigos, y los de allá arriba. Vengo a aclarar algo de mi vida. ¡Ay no más! ¡Ay no más!